Ok, vamos Bueno, ahora si, ahora si va bien Voy a estrenar mi micrófono nuevo Así que espero que sea una buena partida Gato, ¿qué onda David? ¡Cue, ca! Vamos, vamos más ¡Largo y más! ¡Vamos tres largos! ¡Vamos tres largos! ¡Largo y dos más! ¡Vamos una buena! ¡O ya! ¡Uy! Lo repuse Adelantó más. ¡Five in the hole! ¡Five in the hole! ¡Cue, ca! ¡Five in the hole! ¡Five in the hole! ¡Five in the hole! Dale, pasa a plantado, pasa a plantado ¡Five in the hole! No creo que está ahí, eh ¡Five in the hole! ¡Five in the hole! ¡Five in the hole! No creo que no me acuerda ninguno porque tiene un tocadísimo ¡Five in the hole! ¡Largo! ¡Nooo! ¡Se me traga! Espero que ganemos la ronda Se me trae el mouse en el pad, quiero decirle que es un pedazo de carton que tengo acá. Pero bueno, buenísima. Mira ahí se queda, mira, un amigo quiere entrar. 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 No, 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 no me va una mierda. Me adelantaron largo. No, no, no. No, no, no. Yo planto todo fuera a la vida acá. No me respeto. No se muestren muy largo porque van a irse... No me sacó a tiro. No te cagas Ya voy a tirarle de acá ¿Cómo es? Ya quiteó uno Ya quiteó uno, en serio Ya quiteó una Con un fútbol Creo que hay AP en medio Si hay AP, tiraremos una CB Me adelanto uno, cabrón, largo Estaba esperando que me tiren esa fútbol Quiere media ese pavo, parece Uhhh, hay dos, hay dos Uno retocado Ahí está, mirá Uff, no veo nada, hijo de puta Dos largos había, dos largos Dos largos, uno medio Uno verde Me planto para largo Por qué que no Uhhh, mamá Uff Me han humillado Hay dos retocados Me han humillado Si, le tiro una de esto yo CT, creo Si, CT CT, largo Me ha humillado No hay dos retocados Un gordo Que vivo el fútbol Me lo compré, lo pegué en la cabeza Me pego en tus dedos No hay dos No hay dos No hay dos ¡Arranco o no arranco? Rugea, caraca, caraca, rugea uno ¡No, pavo! ¡No me cargas! Ahora te agrandaba, le pongo una ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no murió! ¡No! ¿Cómo no murió ese que sale acá? Mmm, ¿qué le haces? Está con bala, parece ¡Oh, voy! ¡Oh, voy! Estoy rico incómodo para este ¡No me voy a ir! Bueno, está Creo que se va echando en el sonido Creo que sí, supongo, son fondos Antes de jugar ¡Bueno! ¡Ah! ¡Opa! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Saltó! ¡Saltó! ¡Medio! ¿Dónde estaba CT? ¿CT estaba? ¿CT estaba? CT, la C de casa y la C de tu tía ¡Hey! ¡Casi de rato! ¿Por qué me robas la control? ¡Gracias! Ojalá que te vio en el tren negro, puto ¡Ah! ¡Qué rico! Sí, es muy malo a esos Pasé a mi hijo ¡Planto! ¡Planto, ve! Un oscuro Ahí va a ser una fula Estoy en coma yo, no cuenten conmigo Cuento con vos Base TT, vapor oscuro O sea... Dos oscuros, dos oscuros No sé si tres Acá da tiro ¡No! ¡No! ¿Dónde es plataforma? ¡Qué perro! ¡No llega! ¡No llega! ¡No tiene estudio! ¡No, pero no! Se me vio un poco raro La mira me quedó chuta cuando se me mataron ¿Quién tiene para tirarme un boi? ¿Un boi? ¡Uh! ¡No llega me volteando! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! Llegamos a volar o que... No, hay tres, vayan, vayan al lado, vayan a, vayan a... Hay tres acá, maté uno y dos están en B. Oh, nooo... Guay, quitean todo, hermano. Uy, se puede entrar una mierda. Yo no estaba bien, así que prefiero... Capaz que oscuro. ¡Adiós! Tráeme un buey, tráeme un buey simple. No, toma buey, toma buey. Eh, pero vos pedís más que los negros de la asistina. No, 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 no pedís. ¿Qué que pasa, pa? ¿Preferdiado? No, lo quise, no te lo quise, he tirado. Es que andan haciendo malabares ahí en el semáforo. Todavía no se vio. Estoy perdiendo eso. Ahí estamos, ¿por qué me roban aquí en figurita? No sé, por favor. ¿Uy, de dónde? Ah, ventana, ventana, B. El último, B. El último, B, el último, B. ¿Está B el último? Sí. ¿Está B el último? ¿Está B el último? Sí, sí. Con tu tía está ahí, está abrazado, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué bardeas, boludo? Yo no te dije nada. ¿Por qué bardeas, boludo? ¿Me vas a un bull? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sacó de ensenio! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú tiró más o menos? ¡Jajaja! ¡Qué duro! ¡La División de sobrevivir! ¡Pero te iba muy fuerte! ¡Esta! ¡Me hizo tirar más adelante este G, boludo! ¡Futura! ¡Pero aquí vamos a sacar! ¡Futura se va wow! ¡Uh! ¡Perdonada, boludo no te di! ¡Jajaja! 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 ¿Hay uno de los bota, vaya! ¡Jajaja! ¿Posa? Uno más, me sacó a P ¿Más? Juanichino, explícame como te pasó oscuro, hermano Explícame Mira el bot Berzi Mira cuánto tengo ¿Qué hace? Me lo adiviné este Fijate cuánto tengo de vida, hijo de puta Uy, mira ¿Qué hace ahí? Sí Lluvia que se asomó Uh, tengo ese cuadro acá Oh Si, está en verde Verde Ah no ¿Cuánta vida te? Yo, yo, yo no la estoy chisteando, viejo No me digan eso Oh boy Oh boy Oh Hey, mira Hey, mira Está en coma el tesoro No No, el otro El otro ¿Qué toque? Dale, dale, vale Che, tenemos un bui, bol occasionally Sí, ¿quién se acuerda el nombre del otro bot? Porque no me acuerdo el nombre Eh, Vladimir Ringo ¿Guade? Guada, Bob? este hijo de puta se la pasa jugando con los bot sabe todos los nombres vamos a poner el nombre de bot bueno ponete quentin no 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 me cambia el nombre y me saca otro mas por chistero no si tengo steam ahí esta jajaja te acuerdas de tu bot dale ponete perci porque no no me puedo cambiar por chistero te pasa porque te sacas no se por chistero entra de vuelta pavo entra de vuelta no no te van a robar el slot no saben ni la contraseña la gente no lo mate no lo mate no lo mate no lo mate se deja matar odi no 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 dame un bot dame un bot dame un bot dame un bot da un arma que puta jaja no hay ningún bot se pasa eh, ¿podrías ir a un C4? a ver vamos a ver vio 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 no, no hay nada vio 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 %$$$$%$ z o es el G$ vio vio es la DAB13, pap? vamos a sacar arma de vos eh, usen armas como yo cortela B4-4, B3-1 la Mbp es mumin... ¡Ese es el Orin! ¡Ah! ¡Oril! ¡Ese es el Orin! ¡El posta! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡What's up! Quédense quieto cuando los se feo ¡Fuerza machado! ¡Faca! ¡Faca! ¡Faquelo! ¡Faquelo al que queda! ¡Faquelo! ¡Va a guardar hoy! ¡Este, este, este! ¡Este está retocado! ¡¿Por qué me lo pacie a Kim-Kin? ¡no! ¡Kim-Kin! ¡Dame un bull, damame un bull! ¡Olin! ¡Voy, voy! ¡Tiramos un bull! ¡Toma, compa! ¡Holi! ¡Fuego querer ser otro! Otro, otro, otro Toma, toma ¡Vamos! 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 Tengo que CT CT uno Es como cuando muere el bot Cuando muere el bot le manda el hijo de puta Esta parada igual que el bot Mira, mira esto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira A tu casa Nooo Que hace ahí el hijo de puta Este si era bot, boludo Este si era bot le manda Este si, este si era bot le manda a nuestro Si se�a Let's go Me mato Esta B Puerta de B Dale unir Oh le pegué No Tira de detrás Salí, salí, estaba en coma Este no es el bot de lo nuestro Tiro kill No, 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 matalo, matalo Está ahí en la caja de B, anda, salí rápido Salí, sentes como el bot, salí sentado agachado así Camina agachado Si salí Estaba detrás de caja ahí Lo viste en la cajita, lo viste en la cajita, se le ve el coco No lo vio, no lo vio No lo viste a la izquierda ahí Ahí, matalo, matalo Ahí Este es un bot en serio La del portón De B De B hijo de puta, mira medio A ver A ver esto que le vea pegado con la... Agachado No lo viste Máquina al bot Máquina al bot No, pobrecito No, pobrecito Al luchar no lo mataba Quedame, 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 quedame Lo pasué de frente a ese a Tokio De frente lo pasué a ese a Tokio Sí, iba a matar No, pobrecito No, pobrecito No, pobrecito No, pobrecito este cero esta todo puyado mira lo esta matando todo no! no esta! viene por CT CT no? ojo ma ojo ma esta en el C4 bueno listo ah no CT esta haciendo a fusilar medio 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 va a guardar el ulti va a guardar jejeje donde esta? que se lo guarda? que hace? va a guardar ahi va esta va a muer tan lindo los rates de alta fruta vamos a adelantar los 5 medios vamos todos B vamos todos B vamos todos B la ultima vamos para B esta esta y no 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 6-0 pero no, no se llego está TT, vayan a buscarlo está TT está TT que andas a tirar con el corre, corre, corre nooo ve, ve, ve quedate, quedate que voy bien 4 largos va para mas para TT nooo perdimos la ronda si encuentro la tenes agua anda oh boy oh boy le sale re bien eh figurita a él le ponete el nombre de bot porque si no no la ganamos bueno, dale, dale vamos a poner a ver listo no, ese no es el nombre de bot ringo si, pero asi no asi? si esta es buena ronda uuuh jajaja hey, porque el otro no se pone? mando aquí enemys spotted no 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 boludo, corre oh boy ahhh ahhh si, si y si te hace como 5 de ese arma hijo de puta si Escucho jajajaja mi hijo de mi madre bio ¡Te quedo sin mal! ¡Oh boy! ¡Oh boy! ¡Oh boy! Bueno, vamos a ganar muchachos. Bueno. Vamos a hacer rush largo. De una. Aquí me bajo algo. La de miro de la gente. Voy, voy. Voy, voy. Eh, yo voy acá, rata. Esta es la de Ringo, gato. ¿Qué onda? Cuatro, ahora voy. Cuatro, ahora voy. Cuatro, ahora voy. Me parece un potencial. Me parece un potencial. ¿Vas? Jajaja. 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 Estaba el otro ahí, eh. Estaba el otro ahí, eh. Que masome, eh. No te mostré que estés bien. Ojo medio. Dale, pegate. Jajaja. Noo. Ahí está. Jajaja. 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 Guay, ganamos. Para mi tenemos clear. Con Itaca todos medios. Listed listo. Dale, papá. Con Itaca todos medios. Uy, esas lentes y tal Uy, hasta es la de Orin Ese es muy impuesto Nooo, hijo de puta, ¿cómo va a tirar ese? ¿Qué ahí? ¡Me saqueo! ¡Me saqueo! Nooo La jeta está ahí ¿Qué le puso? Bueno, muchachos, tiene ¿Viste la que leí en la jeta a la P? Si Voy, voy Vamos para B de vuelta y nos escondemos ahí en la calle Dale, todos, todos, ve ¡Tira esa jeta! ¡Tira esa jeta! Uy, me pegó ese Buscamos acá, Torre Si Vení y golpeame Para mí es que está, boludo Está así el verde Si, está detonando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, me re-bugue, boludo Vamos, todos, vamos Bacana, uh, ¿qué pasa? C4, verde Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos C4 Pasó C4 más Oh, bolesto Bueno, la otra va a volver Vamos todos B en la otra, de vuelta Vamos a los 5B, pero con Buya Vale Pero uno tiene que adelantar largo, así saca data Dale Que vaya el más bot, más pete, Orin Hijo de puta ¿Se bajaron los 5? Jajaja el televisor es un proponente al gps vamos todos vedal claro no me pega este estupido me pega este estupido me pega este estupido buena orin no van a venir para B baquee algún bot queden cesabachados en sus respectivos lugares ven ven subi aca achate aca achate hay una puntita una puntita no hijo de puta atrás ventana es un gato oh ajate mar com v voy estoy vou voy ¡Oh, voy! ¡Orientelo! ¡Stop!